Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es mi habitación y os lo enseñaré un poquito más adelante, ¿vale? Como he quedado muchas cosas por decorar y etc. Bueno, hoy os traigo un haul de mis últimas compras de este mes de noviembre y de octubre, ¿vale? Pues vamos a empezar. Primero os enseñaré estos zapatos, son de 67, son de mi zapatería favorita, de zapatería Ibani, ¿vale? Está aquí cerquita, está en Aarón y prendido en su página web. Bueno, os lo enseño, son súper bonitos, ¿vale? Tienen un tacón súper gordito, son súper cómodas y son de piel. Eso sí, en esta zapatería tienen calzado solamente español e italiano, ¿vale? Y son de muy buena calidad y súper cómodos. Este es mi favorito. Es un bolso que me regaló Salando, que es de Karl Lagerfeld, es de piel, es súper pequeñito. Por dentro está forrado con la silueta de Karl, ¿vale? Y es pues como los que me gustan ahora. Mini bolsos y tipo bandolera, ¿vale? Súper, súper bonito. Siguiente. Me he comprado este Fedora, es precioso, me encantan los sombreros. Yo iría todo el día de sombreros, estaría por casa con algún gorrito, que a veces sí que me lo pongo antes de cofrío. Pero bueno, me encantan los sombreros, ¿vale? Y sobre todo los tonos tostados, que son mis tonos favoritos, los tonos camel, beige, marrón, toda esa gama de colores me encanta. Lo podéis encontrar en cualquier tienda Parfois, en la página web ya no está desagotado. Pero hay al revés, ¿vale? Hay el beige en la parte de abajo y el camel en la parte de arriba. A mí me gustó más este porque en la parte de arriba se veía más clarito y yo me sentía que me quedaba mejor. Bueno, siguiente compra. Me compré este vestido, bueno, me lo regalo un chico. En Primark, ¿vale? Es de estos vestidos pegaditos, de licra, sin mangas, como podéis ver. Esta es la talla... La talla 38. Y me gustó mucho el detalle así de cuello alto, pero sin mangas. No sé, lo voy así... Un estilo diferente. Una forma diferente. Vale. Es, no sé si veis el color desde aquí, el beige haspeado, vale. Con el otoño así. Y nada, que esto con un trench y unos botines, como los que enseñé antes de 637, quedan perfectos. Y luego también me compré esta preciosidad en Zara, que yo estaba buscando la anterior. Creo que todas fuimos como locas a por ella. La que era azul con listas en blanco, a mí me gustaba mucho más esa. Pero vi esta, y por invierno la vi bastante más... más ponible. A mí es que me encanta. Todas estas cosas así, estilo árabe, marroquís, me encantan. Bueno, esta no sé si os la tengo que enseñar porque creo que ya sabéis bastante bien cómo es. Vale, tiene moneditas en las mangas y algunas borlitas. Y es preciosa. Es negro y beige. Y bueno, la estrené pero aún no saqué fotos. Vale, de eso que la pones para dar un paseo y dices, no saqué ninguna foto. Bueno, da igual, ya la sacaré, ¿vale? Tengo este bolso de Zara. Vamos a cerrarlo para verlo mejor. Que me enamoré nada más de verlo. Estuve un tempecillo detrás de él, pero no pude comprarlo y este mes lo conseguí. Vale, es de piel. Es así un estilo, el de Chloe, uno de los que tiene. Y bueno, por dentro, es solo cuero, ¿vale? Por dentro tiene dos bolsillos, bastante amplios, y dentro tiene uno más pequeñito. Lo único malo es que no tiene cremallero. Entonces, para llevar las cositas, yo que soy muy de andar con un bolso para aquí, para ya tirarlo en cualquier lado, dejarlo en el suelo. Si ya sé que en el suelo dicen que no se pueden dejar los bolsillos, que pierdas el mismo, pues a lo mejor es la razón por la que no lo tengo. Pero bueno. Bueno, y eso, el as de estilo bandolera. Ah, se me olvidaba. Por detrás tiene otro bolsillito, ¿vale? Y es, como os decía, estilo bandolera. Y nada, que es precioso. Que da con todo. Como ya os dije, estos colores me encantan. Tengo todo mi vestido de esos colores. Este bolso también es muy parecido al estilo de Chloe. Es que me vuelven locos los complementos de Chloe. Y eso es así muy en estilo cuestre, ¿vale? Tiene aquí un pequeño bolsillito, también es de cremallero. Y luego aquí tiene, bueno, tiene unos detalles preciosos. Y tiene una cremallera que la podéis abrir del todo. Y otro bolsillito dentro, ¿vale? Bueno, ahí tengo algunas cosillas. Que yo os enseñaré lo que llevo en el bolso porque llevo de todo. Papeles, un gorro, unas gafas. Eso yo os lo enseñaré en otro tab, ¿vale? Bueno, que es precioso. Es de piel también. Es de cerraje. Y, bueno, y sigo con mi tonalidad de complementos. Ahora os voy a enseñar dos cositas que me enviaron de Shein. Lo que antiguamente era Shein Sai, que colaboré con ellos. Y me llegó aún ayer este pedazo de abrigo. A ver si lo veis bien desde aquí porque no sé si se verá muy bien. Bueno, el tono es un tono camel. Y por delante os lo enseño así. Es un abrigo básico, ¿vale? El material no es nada del otro mundo, no es un material bueno. Pero bueno, lo podéis encontrar por 30 euros. Entonces por este precio yo creo que tenéis un abrigo maravilloso, precioso, abriga, ¿vale? Porque el material, aunque no sea estupendo, es un material que abriga. Y, bueno, por dentro, ¿veis cómo es el forro? ¿Vale? Esta es la talla L. A mí me gusta también ir, no ir muy apretada, me gusta más ir algo flojita. Y además de invierno, con un jersey por debajo, pues, a lo mejor, pues, esto no cierra. Entonces me lo compré un poquito a mí. ¿Vale? Tiene dos bolsillos. A ver si os lo puedo enseñar. Tiene dos bolsillos, ¿vale? Uno aquí y otro por acá. Y nada. Os lo enseño puesto, ¿vale? Y por último, también de Shein, tenemos este trench en azul marino, que no tenía nada en azul marino, solo una chaqueta de verano, esta de punto gordo. Y no sé, nunca se me ocurrió comprar algo de este color, no sé por qué, pero cuando me he visto, pues, de ciertos colores, empiezo a mirar y digo, pues, hombre, pues, me vendría mejor uno de este color, pero nunca lo compré. Bueno, es un trench, como os decía, la parte de atrás tiene la mitica solapita de los trench. Me gusta mucho el detalle de los puños. Vale, tiene una correita de los puños. Y luego el cierre no es, es lo que a mí no me gusta, no es gran cosa, porque son botones de clip, ¿vale? Pero bueno, así es precioso. Usted lo podéis encontrar, creo que por 17 euros en la página web de Shein. Y el tacto es súper suave. Bueno, ahora os voy a enseñar todo esto puesto. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por las visitas que están teniendo en los vídeos, aunque los primeros han sido un poquito cutres y aún no controlo mucho de esto. Pero bueno, poquito a poco espero ir avanzando y espero comentar. No sé, como ya os dije, críticas constructivas, las que queráis, críticas de las otras formas, no os tiras, eh, pues las aceptaré también. ¡Chao, chao!